Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en nuestro canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de selectividad. En el vídeo de hoy vamos a seguir la serie dedicada a los lípidos, por tanto os recomiendo que veáis los vídeos anteriores en los que ya hemos tratado sus características generales, su clasificación y el grupo de los ácidos grasos. Hoy nos vamos a centrar en los siguientes grupos de los lípidos saponificables que serían los ácidos glicéridos y las ceras. ¡Vamos allá! Como ya os he comentado en la introducción, vamos a seguir viendo el siguiente grupo de lípidos saponificables, que serían los ácidos glicéridos. Los ácidos glicéridos están constituidos por un ácido graso que está unido mediante un enlace de tipo éster con el grupo alcohol de una molécula de glicerol, también llamado glicerina o propanotriol. Esta unión se conoce como reacción de esterificación, como podéis ver en la imagen, y va a dar lugar a la producción de una molécula de agua. Una vez que tenemos unido el ácido graso al alcohol, ya podemos hablar de un ácido glicérido. Como el glicerol tiene hasta tres grupos alcohol libres, pueden llegar a unirse hasta tres ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden ser el mismo, por lo que sería un ácido glicérido simple, o pueden ser distintos y en este caso se llaman mixtos. Si se une un único ácido graso tendríamos un ácido glicérido o monoglicérido. Si se unen dos, tendríamos un diacilglicérido o diglicérido. Y si se unen tres, tendríamos un triacilglicérido o triglicérido. A estos últimos se les conoce como grasas y son los de mayor importancia biológica, y son los que veremos a continuación. La función principal de los triacilglicéridos es la de servir como reserva energética. Esta molécula fue seleccionada evolutivamente debido a que se puede almacenar de forma anidra sin necesidad de agua en los tejidos, con lo cual ocupa menos espacio que si se almacenase esta energía en forma de glucógeno. Por otra parte, un gramo de triacilglicérido puede proporcionar hasta 9 kilocalorías, que es más del doble que las 4 kilocalorías que proporcionaría un gramo de glucógeno, por ejemplo. En las plantas, los triacilglicéridos se almacenan en las vacuolas vegetales, y a los animales son almacenados en los adipocitos que aparecen en el tejido adiposo. Otra función de los triacilglicéridos es servir como protección frente a golpes, y esto lo haría la capa de tejido graso que tenemos bajo la piel. Finalmente, también sirve como aislante térmico debido a su baja conductividad calorífica. De hecho, hay animales de climas fríos que hibernan, que bajo su piel, presentan un tipo de tejido que se llama tejido adiposo pardo, que puede proporcionarles calor. En cuanto a la clasificación de los triglicéridos, ésta se realiza en base a su punto de fusión, es decir, la temperatura a la cual cambian de estado. Según su punto de fusión, estarán en un estado u otro, a temperatura ambiente, de manera que podemos tener tres tipos de triglicéridos. En primer lugar, tendríamos los que están en estado sólido, que se les conoce como cebos. Un ejemplo sería la grasa del carnero, del buey o de la cabra. En segundo lugar, tendríamos los que están en estado semisólido, y serían las mantecas. Un ejemplo es la manteca o grasa de cerdo. En tercer lugar están los aceites, que son las grasas que se encuentran en estado líquido. Estaría el aceite, que es rico en ácido oleico. El que un triglicérido se encuentre en un estado u otro, depende de la proporción de ácidos grasos saturados o de cadena larga que parezcan. Ya sabéis del vídeo anterior que cuanto más largas son las cadenas, más fuerzas aparecen entre ellas y mayor es el punto de fusión. Y por otra parte, cuanto menos insaturaciones tienen, es decir, cuantos menos dobles enlaces hay en la cadena, que producen más interacciones entre estas cadenas y el punto de fusión también es mayor. Por tanto, los cebos, que están en estado sólido, presentarían ácidos grasos saturados y además de cadena larga. Los semisólidos tendrían una composición media. Los aceites serían ricos en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados. Y aquí se incluirían los ácidos grasos omega-3, que son importantes para el desarrollo del sistema nervioso y de la retina. Estos ácidos grasos aparecen en las semillas de plantas oleaginosas, aparecen en las semillas del girasol, de la soja, en el lino, en el maíz y en las algas propias de aguas frías, que son el alimento principal del pescado azul, como por ejemplo el salmón. De ahí que este pescado también sea rico en estos ácidos grasos. Desde el punto de vista nutricional, los ácidos grasos saturados son menos saludables que los insaturados, ya que van a dar lugar a un aumento en el nivel de triglicéridos de la sangre y a lo que se conoce como el colesterol malo. Mientras que los ácidos grasos insaturados van a producir bajos niveles de LDL y altos niveles del colesterol que se conoce como bueno, que sería el HDL. Y dejando atrás los triglicéridos, pasamos al último grupo de los lípidos saponificables simples, que serían los céridos o ceras. Estos compuestos están formados por la unión de un ácido graso de cadena larga con un alcohol también de cadena larga, mediante un enlace de tipo éster. Como veis en la imagen, esta es la molécula del palmitato de acetilo. Y debido a esas largas cadenas hidrocarbonadas, estas moléculas van a tener alto carácter hidrófobo. Es decir, van a ser muy apolares y, por tanto, pueden ser utilizadas por los seres vivos para impermeabilizar superficie y como medida de protección. Podemos encontrarlos en los animales siendo producidos por las glándulas sebáceas de la piel y recubriendo las plumas, las escamas y los pelos. También recubren el exoesqueleto de los artrópodos. Y en las plantas pueden aparecer, cubriendo las capas externas de las hojas, los frutos y los tallos jóvenes. Como ejemplos de céridos, tendríamos la cera de abeja, la lanolina o grasa de la lana de oveja y el espermaceti, que procede de los cachalotes, que se utiliza como lubricante y en cosmética. Y esto sería lo más importante de este grupo, tened en cuenta que de cara a la selectividad suelen preguntar las características de los triglicéridos, cómo se produce la esterificación y cuáles son sus funciones para los seres vivos. Y eso es todo de momento. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle a me gusta. No os perdáis los demás vídeos de esta serie. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!